12 Corazones Tenemos ya con nosotros a España que ya dijo que le gustaron las mexicanas que de eso está convencido ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Concentration! ¡Cuidado, cuidado! Cáncer ya tiene cuatro Leo tiene tres ¿Lo entendiste? Lo entendí, claro Se me hace que no es lo que se lo explicamos Hacemos una pausa y regresamos ¡Gracias! 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 Gracias.